Yo diría que la gran mayoría de las personas migrantes quieren que se les deje de estigmatizar a raíz de las malas prácticas de otros, de sus mismas nacionalidades. Es decir, el colombiano, por ejemplo, la colombiana que llega a Antofagasta, quiere Antofagasta, ama a Antofagasta también. Y hay quienes no, por supuesto, y hay antofagastinos que no aman a Antofagasta. O sea, los talleres mecánicos, por ejemplo, no digamos que esto llegó con los migrantes. Las incivilidades no llegaron con los migrantes. Venían desde antes algunas. Otras prácticas llegaron, sí, por supuesto, con ellos. Pero ahí es donde yo trato de echar un poco mano a lo que ha pasado históricamente en Antofagasta y a lo que queremos construir. Muchos de nosotros somos descendientes de migrantes. El chino, por ejemplo, yo soy descendiente chino, los chinos llegaron y eran estigmatizados por la sociedad chilena, incluso por el pueblo trabajador en Chile. O sea, y con el mismo discurso hoy día. Vienen a quitar la pega, vienen con enfermedades, traen vicios, etc.